La primera vez que jugué a Bayonetta fue a finales de 2020, y la verdad es que me encantó. Los hack and slash me gustan mucho, y a pesar de ser bastante fan de otros títulos de Platinum, como Devil May Cry, no le había dado la oportunidad debido a que salió exclusivo para Xbox 360, y yo en casa siempre he tenido PlayStation. Espero que en los comentarios no se genere ninguna guerra de consolas, por favor. Sin embargo, por mayo de ese mismo año fue cuando me compré un ordenador bastante más potente, porque el que tenía de torre era una patata, y pude jugar un montón de títulos que tenía pendientes, entre ellos la glamurosa bruja. Por lo menos el primero, porque el segundo se lo tuve que pedir prestado a un amigo porque salió para la Switch, y por entonces tampoco tenía Switch, así que se la tuve que pedir prestada al señor cámara. Lo importante es que disfruté Bayonetta 2 muchísimo, y como pronto va a salir el tercero, me apetecía hacer un vídeo dedicado a estos títulos, puesto que de ellos se pueden sacar datos y teorías muy interesantes. Y es que uno de los principales elementos del juego es la dualidad, y es que en el mundo que nos presenta Bayonetta, tanto la oscuridad como la luz coexisten, y mantienen un equilibrio perfecto. Pero, gran señora de las brujas Zaro, necesitamos un poco de contexto primero. Es cierto, hipotético ser consciente. Primero vamos a darle un repasito a la historia antes de profundizar más. Todo empieza cuando nuestra protagonista despierta después de 500 años totalmente amnésica, pero a medida que vamos avanzando en el juego, ella empezará a recordar poco a poco su vida. Hace 500 años, cuando ella perdió la memoria, había dos facciones que mantenían el equilibrio entre la oscuridad y la luz en el mundo. Las brujas de Umbra, que son seguidoras de la oscuridad, y los sabios de Lumen, que son los seguidores de la luz. Ambas facciones compartían dos tesoros distintos, los ojos del mundo, que por separado escucharemos en varias ocasiones llamarles ojo izquierdo y ojo derecho, los cuales se utilizaron para supervisar el justo paso del tiempo. Todo lo que acontecemos transcurre en Bigrid, una ciudad ficticia de Europa. De hecho, Camilla quería que el doblaje en inglés tuviera acento británico, porque consideraba que las brujas pertenecían a un folclore mucho más europeo que japonés, y quería que esto se acentuara en la forma de hablar de Bayonetta. Por entonces estaba todo en perfecto equilibrio, el mundo de los humanos, el infierno y el cielo. Pero un día, un sabio y una bruja cometieron un acto inconcebible, rompiendo así una de las reglas más importantes de ambos clanes. Se enamoraron, y de este romance nació una niña, Cereza. Y como condena por este acto tan atroz, el sabio llamado Valder fue desterrado. Rosa, la bruja, no tuvo mejor suerte, siendo encarcelada. La pequeña Cereza se quedó sin padre y sin madre a muy corta edad. Esta niña, que no es ni más ni menos que nuestra Bayonetta, era poseedora de algo muy particular, el ojo izquierdo, la mitad del poder conocido como los ojos del mundo del que hablábamos antes. Los sabios de Lumen acabaron enterándose de que ella tenía este ojo, y reclamaron a la niña para ellos. Obviamente las brujas se negaron, lo que acabó en una guerra entre sabios, brujas, ángeles y demonios. Pues ya hemos entrado en contexto. Además, también este pequeño resumen os vendrá bien para que lo tengáis más reciente cuando juguéis a Bayonetta 3. Así que de nada. Como podemos observar, en el universo que nos presentan estos títulos, siempre hay una contraparte de algo. La luz y la oscuridad, el sol y la luna, los sabios y las brujas. Ojo izquierdo y ojo derecho. Siempre se trata esta dualidad y me resulta especialmente interesante, por lo que vamos a profundizar un poco más en esto y en sus peculiaridades. Primero vamos a hablar de las brujas de Umbra. El astro que les potencia sus poderes es la luna y se mueven en la sombra y en la oscuridad de la noche. El simbolismo de la luna se manifiesta como la contraparte del sol. De hecho, en algunas culturas antiguas, el sol y la luna son considerados los ojos del dios, siendo el primero el ojo bueno, mientras que la luna es el ojo malo. Y es bastante interesante, puesto que los sabios de Lumen y las brujas de Umbra tienen uno de los ojos del mundo, respectivamente. La luna se trata como un símbolo de conocimiento indirecto, discursivo, progresivo, frío. Es el astro de las noches, evoca metafóricamente la belleza y también la luz en la inmensidad tenebrosa. Observamos que guarda cierta relación con las brujas de Umbra, puesto que todas ellas permanecen jóvenes y bellas, inmortales, a no ser que alguien las mate, por su pacto con el infierno. En principio, la luna representa el poder femenino, es la diosa madre, reina del cielo en algunas mitologías. A pesar de que en el juego nos muestren una de las versiones más bellas de las brujas, hay que mencionar que la visión de ésta se divide mucho dependiendo de las creencias populares. Una de ellas es que son mujeres hermosas y permanentemente jóvenes, o las típicas brujas ancianas, carentes de belleza y que causan repulsión a cualquier persona que pose sus ojos en ellas. A las mujeres, a lo largo del tiempo y a causa de las leyendas, las ha ido relacionando mucho con la luna y la plata, mientras que a los hombres por lo contrario al sol y al oro, siendo éste lo opuesto a la plata porque tiene carácter ignio, solar e incluso divino. Por lo contrario, la plata está en relación con la luna y el agua. Suele representar lo femenino en contraposición a lo masculino que representa el oro. De hecho, lo podéis apreciar en el diseño de Balder. A los sabios de Lumen se les caracteriza por el uso del oro y las prendas blancas, aunque de esto entraremos más en detalle después. Esta relación de la luna con el sexo femenino puede ser dada igualmente debido a que varias deidades de distintas culturas o religiones se han representado con este astro. Un buen ejemplo de esto, y que es el más conocido, podría ser la triada de Artemisa, que en la mitología griega se refleja en forma de triada lunar compuesta por las diosas Artemis, Selene y Hécate. Artemisa era una diosa del Olimpo y era deidad patrona de la caza, la vida silvestre, la virginidad y la luna. Fue venerada como protectora de mujeres y niños, además de sus poderes curativos. Selene era otra deidad lunar y se creía que encarnaba a la luna. Era hija de titanes y sus hermanos eran Helios, dios del sol, y Eos, el amanecer. Se pensaba que Selene conducía su carro plateado por los cielos de noche, siendo este la luna. Y por último, está Hécate, que es la que más me interesa mencionar aquí, debido a que era una antigua diosa griega que se suele asociar con cruces de caminos, así como con la noche, la magia y la brujería. Está muy relacionada con el mundo de los espíritus, los fantasmas y el inframundo. De ella descienden todas las brujas, como Circe o Medea. Realmente, a pesar de que estemos mencionando ahora como proveniente de la mitología griega, su origen no está del todo claro. Posteriormente, los romanos adoptaron muchas divinidades griegas, incluidas estas tres diosas. De hecho, a Selene la adoraban dándole el nombre de luna, Artemisa era conocida como Diana y Hécate como Trivia. Seguro que os habéis podido percatar de que la luna es un símbolo recurrente cuando se menciona a las brujas, y quizás sea por esta influencia de distintas mitologías y creencias, por lo que la noche sea considerada el escenario perfecto para algunos seres y la magia. Con esta interpretación sobre los simbolismos de la luna y la plata, y las menciones a la mitología grecorromana, quiero exponer el patrón que hay entre la noche, la luna, las mujeres, y cómo esto se relaciona con las brujas. Como mencionaba al principio, las brujas de umbra están muy relacionadas con los símbolos antes mencionados, y considerar sus distintos significados y orígenes puede ayudarnos a entender la dualidad que en el juego se presenta, y así profundizar respecto a las creencias sobre las brujas. Y ahora volviendo a la contraparte. El sol está relacionado con lo masculino. Este astro tiene muchísimos simbolismos dependiendo de la cultura de la que hablemos y sus tradiciones, pero suele estar ligado mucho a Dios. Si no es la representación de este, es una manifestación de la divinidad, o para otras culturas, como hemos mencionado antes, es el ojo del dios supremo. Podéis observar que el oro y el sol están muy relacionados con Dios, por lo tanto también con el cielo, y los sabios de Lumen, cuyo nombre en latín significa luz, por cierto, tienen relación directa con este, siendo sus aliados los ángeles. Los sabios de Lumen, a diferencia total de las brujas de umbra, son todos hombres, y son representados con colores dorados y blancos que simbolizarían la luz y el sol, como vemos en los ropajes de Valder. Un dato interesante es que antiguamente en la religión cristiana el sexo masculino se le consideraba el más cercano a Dios, debido a que eran los que difundían su palabra formando parte de cargos eclesiásticos altos. Entonces, no es raro suponer que tuvieron esta creencia en cuenta para concebir a los sabios de Lumen y su cercanía con la luz, lo divino y los ángeles. Y, por cierto, ahora que mencionamos a los ángeles, en Bayonetta la representación de estos se aleja mucho de ser así. Para ser algo más parecido a esto. Los ángeles de Bayonetta se ven de esta manera porque las representaciones más antiguas de los ángeles los mostraban como seres que llenaban de miedo los corazones de cualquiera que los viera, a diferencia de los más humanos. Normal que dijeran no tengas miedo cada vez que aparecían. Yo, sinceramente, si viene uno de esos, me reventaba el corazón. Otro dato bastante interesante es que los ángeles en Bayonetta hablan un idioma llamado enoquiano. Es una lengua oculta, supuestamente angelical. El enoquiano es un idioma empleado por los ocultistas y todas aquellas personas interesadas en la magia cristiana. Tiene su propio alfabeto, inclusive. Así que aquí va el zaro consejo del día. Si queréis haceros una chuleta en el próximo examen, probad hacerla en enoquiano. De nada. Bueno, como iba diciendo... Espera, ¿de verdad lo vas a hacer? Ponte a estudiar de una vez. Cada vez que te copies o leer se pone triste. Depende mucho de la cultura, pero siempre lo oscuro ha sido lo malo, lo terrible, de lo que debemos temer. Mientras que la luz ha sido todo lo contrario. Y aquí hay un contraste peculiar, porque a pesar de que podríamos pensar, en primer lugar, teniendo en cuenta el simbolismo que os he mencionado anteriormente, que los sabios de Lumen son los buenos por esa representación tan divina. Nosotros vivimos todos con los ojos de Bayonetta y empatizamos mucho más con esta parte. Realmente no vemos a los ángeles en su lado más bondadoso, sino como monstruos que no dudan ni un momento en atacar. A pesar de que Bayonetta forme parte del clan de las brujas, conectamos rápidamente con ella y vemos que está lejos de ser la típica bruja que normalmente se nos viene a la cabeza. Hay muchísimos mitos y leyendas sobre las brujas, y muchos de ellos se tuvieron en cuenta para concebir a Bayonetta, tal y como la conocemos actualmente. Así que vamos a empezar con lo más esencial. Una de las características más importantes es su pelo, ya que lo usa tanto para vestir, para atacar, para invocar, incluso como portal, quedándose desnuda cuando usa este poder. En la Edad Media comúnmente se pensaba que cuando una bruja se soltaba el pelo, desataba tornados, huracanes y que los volcanes entraran en erupción. Vamos, que las hacían responsables de las desgracias ambientales o de los problemas ajenos, y así afirmaban que el poder de una bruja estaba en su pelo. No es muy diferente a lo que Bayo puede hacer con su venena, la verdad. Se hicieron varios diseños para Bayonetta, y el primero fue el que más gustó al director del juego. Sin embargo, se le pidió a la diseñadora Marishi Zamaki que realizara otros bocetos con el pelo rojo, y creo fervientemente que podría ser a que en la Edad Media el cabello de este color lo relacionaban con el diablo, y por lo tanto existía la creencia popular de que tanto hombres y mujeres pelirrojos podían estar vinculados con la brujería. Y seguro que me estaréis preguntando, ¡Señora Zaro! ¿Pero a la valla no le da cosic andar por ahí desnuda cuando ataca con el pelo? Buena pregunta, hipotética persona candidata a la hoguera. Te voy a dar la respuesta. La desnudez, sobre todo en el cuerpo femenino, se le ha atribuido a muchas cosas a lo largo de los siglos. Muchísimas y la mayoría no muy buenas. Pero cuando nos referimos a brujas, normalmente se piensa que es porque a la hora de hacer rituales o hechizos, permanecían desnudas. Uno de los supuestos orígenes de esta condición se remonta a El Evangelio de las Brujas, un libro que contiene lo que su autor creía que era el texto religioso de un grupo de brujas paganas en la Toscana, que documentaba sus creencias y rituales. En una parte de este libro pone lo siguiente. Y como señal de que sois verdaderamente libres, estaréis desnudos en vuestros ritos, tanto hombres como mujeres también. Esto durará hasta que el último de vuestros opresores sea muerto. Aunque sí que es cierto que pueden haber tenido en cuenta lo de los rituales, expuesto a que se queda desnuda una vez que invoca un poder o un demonio con su pelo, y tiene bastante sentido el relacionarlo con esto, yo creo que podría tener que ver también con la liberación al sometimiento, debido a que se creía que las brujas celebran el cuerpo desnudo como un símbolo del alma desnuda y un pasaje al placer eterno. Antes del cristianismo, las brujas ejercían libremente su sexualidad, después se les acusó de enemigas de Dios por esto mismo. Probablemente por esto, cuando se representa a una bruja joven, tienden a personificarla con un carácter magnético y seductor, puesto que la supuesta magia que más se relaciona con estas era la de hechizar a los hombres. Siempre se ha relacionado mucho la magia oscura con la sexualidad de las mujeres en la Edad Media, la verdad, sobre todo cuando se trataba de mujeres bellas, las cuales acababan siendo acusadas de brujería por esta misma hermosura y capacidad de atracción, que era el supuesto embrujo. Quizá esta observación acabará siendo un motivo por el que se decidiera darle esa actitud tan sensual característica a Bayonetta o de las brujas del juego en general, como por ejemplo, Jan. ¿No os acordáis de Jan? Bueno, no te preocupes, que la gran señora de las brujas Zaro te lo recuerda. Jan es la rival de Bayonetta y heredera del trono de Umbra. Ella y Bayonetta fueron amigas cercanas en su infancia y desarrollaron una rivalidad durante sus días de entrenamiento. Ella trabajó junto al último sabio Lumen, o sea, Valder, para traer la memoria de Bayonetta, para luego volver a ser aliadas una vez que consigue liberarse del control mental de Valder. En comparación con Bayonetta, que es bastante más imprudente, observamos que Jan es mucho más seria y agresiva, pero mantiene ese comportamiento seductor y magnético a la hora de expresarse y moverse. Retomando el tema de la desnudez en las brujas, también es posible que se tenga esta imagen del desnudismo en ellas debido a las representaciones artísticas de algunos pintores, como Gustave Doré en su óleo Las Oceánides. Romantizó la figura de las brujas al representar las desnudas sobre una roca en medio del mar, en cuya cima está encadenado Prometeo. También podemos hablar de Lobis Korins, pintor alemán, que plasmó el carácter sexual de las brujas en su obra con este mismo nombre. En dicho cuadro podemos observar un grupo de brujas ancianas que realizan un ritual para la bruja joven y bella, por medio del cual le transmiten sus conocimientos y poderes. Y otro ejemplo más, que este es uno de mis favoritos, es del español Luis Ricardo Falero, que representó el Shabbat en Brujas yendo al Shabbat, aunque si queréis saber algo, él no puso el nombre a sus cuadros, eso se hizo posteriormente. El Shabbat se refiere al aquelarre y es la forma genérica de llamar a la agrupación o reunión de brujas para la realización de rituales y hechizos. Falero se sentía especialmente atraído por la astronomía, la magia, el ocultismo y la mitología, y es por eso por lo que muchas de sus pinturas tratan sobre brujas. De hecho, tiene otro cuadro al que llamaron Bruja yendo al aquelarre y otro que simplemente se tituló La bruja, en el que podemos ver algo en común que comencé anteriormente, el cabello rojo. Otro caso muy popular es el de Goya, que también pintó en varias ocasiones a brujas, pero en su caso no era por admiración, sino más bien como crítica a la religión y a las personas supersticiosas e ignorantes. Criticaba la superstición de los habitantes de España que, según la perspectiva del pintor, se dejaban manipular ante el miedo que ejercían las autoridades. Como podéis observar, en el caso de Goya, las brujas las representaba como seres decrépitos y horripilantes. Señor Azaro, menuda paliza de historia del arte que nos has dado. Ya lo sé, pero ¿a qué os lo estáis pasando bien? Mira, mira cómo baila Bayoneta. Bueno, seguramente que hayáis apreciado en varios cuadros la presencia de algunos animales, sobre todo cabra expuesto a la relación que tiene el macho cabrío con el demonio, ya que se pensaba que las brujas firmaban contratos con él, como las brujas de Umbra que tienen relación con este, pues es el que les otorga el poder de invocar a distintos demonios. También vemos que se repite mucho la figura del murciélago o el gato negro. Sin embargo, también existía la credencia popular de que las brujas podían convertirse en animales, algo que el juego utiliza a modo de mecánica. Bayoneta puede convertirse en pantera, cuervo y murciélagos. La pantera le aporta agilidad y creo que tiene relación con los famosos gatos negros, protagonistas de muchas supersticiones que tienen que ver con la mala suerte y también las brujas y la magia negra. A los gatos se les relaciona mucho con las brujas y creo que esto puede ser lo que les llevó a pensar en un felino para una de sus transformaciones. Obviamente, un michi chiquito no impone tanto como una pantera. Los cuervos también son muy representativos de las brujas, debido a que siempre se han considerado mágicos por la creencia de que pueden conectarse con el mundo de los espíritus. También se creía que podían ayudar a las brujas a conectarse con su intuición y brindarles orientación. Además de tener un papel de mensajeros, puesto que se pensaba que estos animales podían llevar mensajes entre los vivos y los muertos. Vamos, que las brujas supuestamente tenían cuervos infiltrados para observar a la gente. Una habilidad desbloqueable de Bayoneta es que si esquivas en el momento preciso, ella se convierte en una bandada de murciélagos. Eran realmente temidos por ser supuestos compañeros del diablo, otros por ser augurio de la muerte. De hecho, en algunas zonas de España existe la superstición de que si entra un murciélago en tu casa, significa que pronto un miembro de esa familia va a morir. Pero es simplemente eso, supersticiones y leyendas de pueblos. Después de todo, a todas las criaturas nocturnas se les han relacionado con algún tipo de mal. Sin embargo, al murciélago, debido a su aspecto, siempre se le ha vinculado con brujas y prácticas diabólicas. Realmente son adorables, pero hay gente que no está preparada para esta conversación. Cuidemos a nuestros animalitos, que lo único malo que tienen son las historias tontas que nos inventamos los humanos sobre ellos. No es una transformación como tal, pero hay una característica de Bayoneta muy peculiar y son sus alas de mariposa que también son visibles en su sombra. Esto no tiene que ver realmente con las brujas en sí, no por lo menos que yo haya conseguido averiguar, pero sí tiene una historia dentro del juego. Anteriormente he mencionado que las brujas de Umbra hacen contratos con demonios para poder tener sus poderes y el demonio contratado por ella es Madame Butterfly, un demonio conocido por su salvajismo que representa la mayor parte del poder de Bayoneta, proporcionándole a ella también unas alas de mariposa. He estado investigando sobre qué podría simbolizar la mariposa y parece ser que en Japón, debido a su gracia y ligereza, se le considera un emblema a la mujer y a la feminidad, por lo que quizá decidieron añadir estas alas en su diseño para potenciar el lado más femenino de Bayoneta. Aparte de pegar el doble salto. Además vemos que tienen un dibujo de luna en ambas, que podría representar su relación con la noche. Ya hemos hablado con anterioridad de cómo simbólicamente la luna ha sido relacionada con la mujer, siendo el contrapuesto del sol. Si vemos las alas en posición frontal, observamos que las lunas están invertidas, siendo una de ellas una luna creciente y la otra menguante. En muchas religiones, la media luna o luna creciente simboliza el renacimiento permanente y la inmortalidad, mientras que la luna menguante representa un aspecto siniestro y demoníaco. Interesante, ¿verdad? Si os soy sincera, me ha gustado mucho investigar sobre estas cosas y espero que a vosotros os haya gustado también. Como se acerca Halloween y el Bayoneta 3 está al caer, qué mejor que ponernos a hablar de brujas en plan spooky para esta época del año. ¿Y tú? ¿Sabes más cosas interesantes sobre Bayoneta? ¿Y qué juego te gusta más? A mí personalmente me gusta más el primero por ser el primer acercamiento a estos, por lo que le guardo cierto cariño especial. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale like y suscríbete. También puedes seguirme en el resto de redes sociales. Si queréis ayudarme a seguir creando contenido, tienes un enlace en el que puedes donar lo que gustes. Y por cierto, se acerca Halloween. Tened mucho cuidado con vuestros gatitos, si son gatitos negros en especial, ¿vale? Que en esta fecha están en peligro. Os ha hablado Zaro y espero que tengáis un hechizante día. Hasta más ver. ¡Suscríbete al canal!